En las últimas horas comenzó un paro armado en la región del Bajo Cauca Antioqueño, parte del sur de Córdoba. En total seis municipios afectados, lo más delicado pues se vive en una zona de Tarazá, en unas zonas de Caucasia, en unas zonas de Cáceres, en el sur de Córdoba y tenemos pueblos casi que totalmente en algunos casos con regimientos donde la gente se encerró. El bloque Virgilio Peralta o Los Caparrapos han dado la orden de un paro armado, debido a lo que fue que se dio de baja a alias Caín, su líder, y alias Flechas, que es el segundo hace más de cinco años, estaría coordinando todo este paro armado. Han encerrado centenares de personas en sus casas, derivado de esto han atravesado tractomulas como ustedes lo están viendo en las fotos. El problema que tenemos es que en esta región del sur de Córdoba, el Bajo Cauca Antioqueño y algunas zonas del norte de Antioquia, hay una guerra entre los caparrapos y sus antiguos aliados, el Clan del Golfo, guerra que ha dejado masacres, decapitaciones, descuartizamientos. Y estos caparrapos se han ido expandiendo, de hecho son responsables de varias incursiones en Nechí, en el Bagre, donde ha habido, por ejemplo, masacres, responsabilidad de ellos. A pesar del anuncio, a pesar de la militarización, no ha pasado absolutamente nada y paralizaron los municipios. Esto es un SOS sobre esa zona y sobre lo que está pasando en todo el país, porque el otro año, el 2021, que es un año preelectoral, hay mucho temor de que durante esta pandemia se hubiese cocinado una gránula de violencia y cuando el país levante la cobija, la va a ver. Y esa levantada será prácticamente el próximo año.